Oración de la Mañana, Católica Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos. Limpia mi entendimiento y enciende mi sentimiento, para que digna, atenta y devotamente pueda recitar este oficio, y merezca ser escuchado en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, todos, y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¡Oh, cruz fiel, árbol único en nobleza! Jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza. Vinagre y sed la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza, un mar de sangre fluye, inunda, avanza, por tierra, mar y cielo, y los redime. Ablándate, madero, tronco abrupto, de duro corazón y fibra inerte. Doblegate este peso y esta muerte, que cuelga de tus ramas como un fruto. Tú solo entre los árboles, crecido, para atender a Cristo en tu regazo. Tú, el arca que nos salva, tú el abrazo, de Dios con los verdugos del ungido. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Amén. Dijo Jesús, me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Del Salmo 41 Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan, noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma contigo, como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón, y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima, con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos, por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, me muero de tristeza, quedaos aquí, y velad conmigo. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Del libro del Eclesiástico Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero, para que sienta tu poder. Como les mostraste tu santidad al castigarnos, muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúna todas las tribus de Jacob, y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena acción de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo, va a ser echado fuera. El que inició, y completa nuestra fe, Jesús, soportó la cruz, despreciando a la ignominia, y ahora está sentado, a la derecha de Dios. Del Salmo dieciocho El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento, como un héroe, a recorrer su camino. asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloría al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que inició y completa nuestra fe, Jesús, soportó la cruz, despreciando a la ignominia, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 11 Yo, como cordero manso, llevado al matadero, no sabía los planes homicidas que contra mí planeaban. Talemos el árbol en su losanía, arranquémoslo de la tierra vital, que su nombre no se pronuncie más. Pero tú, Señor de los ejércitos, juzgas rectamente, pruebas las entrañas y el corazón. Veré mi venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. De toda raza, lengua, pueblo y nación, todos, con tu sangre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, nos has comprado, Señor, con tu sangre. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo te he conocido, porque tú me enviaste. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre, Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, porque tú me enviaste. Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquemosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén, para sufrir la pasión, y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sanan nuestras heridas. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz, en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo, gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Todos, Señor, ten piedad de nosotros. En este momento, puedes incluir algunas intenciones libres. Todos, 2. Señor, ten piedad de nosotros. Con el gozo que das a vernos, hijos de Dios, digamos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso, mira la fragilidad de nuestra naturaleza y levanta nuestra débil esperanza con la fuerza de la pasión de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.